Ay, yo vi brillar la luna, un diecinueve de enero Y sin mentira ninguna, alumbraba el mundo entero Sí, cielito, sí, cielito, tú de noche a mí me alumbra Pero con tu lucerito se ve más bella la luna De noche mi cielo brilla porque yo lo veo brillar Pero creo que no es igual a los ojos de mi morena Sí, cielito, sí, cielito, tú de noche a mí me alumbra Pero con tu lucerito se ve más bella la luna Ay, yo vi brillar el sol después de un fuerte aguacero Fueron sirios su fulgor y alumbraba el mundo entero Sí, cielito, sí, cielito, tú de día te ves mejor Pero los rayos del sol no hacen ver tu lucerito La luna es como un espejo que le hace brillar el sol Y así son tus ojos negros cuando miran a mi amor Sí, cielito, sí, cielito, tú de noche a mí me alumbra Pero con tu lucerito se ve más bella la luna Brilla el ocio de las flores, brilla la perla en el mar El zafiro y sus colores brillan en el pedregal Brilla el cobre, brilla el vidrio, toda clase de metal Brilla el oro en general porque merece su brillo Pero creo que no es igual a los ojos de mi morena Me los quieren comparar con los tesoros de la tierra Sí, cielito, sí, cielito, tú de noche a mí me alumbra Pero con tu lucerito se ve más bella la luna Sí, cielito, sí, cielito, tú de noche a mí me alumbra Pero con tu lucerito se ve más bella la luna ¡Gracias!